El Tocororo Mambi Transmitiendo para la teleaudiencia nacional Buenos días Cuba Buenos días América Buenos días Exilio Cubano y la diáspora dispersa por el mundo Vamos a comenzar nuestra transmisión a través del canal Vía Internet Siento una pena inmensa por las clarias Me dijeron que ayer estuvieron muy revueltas Estaban en la charca del Santullo Las clarias pero como el Tocororo Mambi me bloqueó a todas las clarias Pues entonces no pude ver si estaban ayer conectadas las clarias No pude ver si estaban las clarias Buenas tardes Esperando que se conecte la gente por favor Muchas gracias por estar ahí Darío Solano Buenas tardes El primero en En conectarte Buenas tardes Darío Buenas tardes hermano Juan Ferreira Dicen que ayer había muchas clarias pero parece que el Tocororo Mambi las bloqueó todo Creo que al único que me dejó por ahí fue a Limpio de Raydel Ramirez Deja ver si se conecta a Limpio hoy porque Ese ha aportado algo Deja ver si Raymel Ramirez Los demás Los demás me los bloquearon caballeros Qué lástima chico A mí me gusta bajarme con las clarias Tú sabes Bruzo Ah Con Raydel Ramirez fui el número uno Ah bueno Te perdono porque estás cooperando con la patria Tú sabes que Raydel ayer no me apareció ninguna claria en el chat Parece que el Tocororo me la Hay una opción que tú la pones y Occidente Libre Pérez Quintero Gracias por estar ahí mi hermano Qué muchacho más fiel a la causa de la libertad A Bruzón te manda un saludo Dice que te he cogido un aprecio inmenso ¿Ok? Y al 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 creador de la consigna Morir por la Matar por la patria es vivir Yo no te tengo bloqueado Que quede claro No te he bloqueado Ni a ti Ni a Alex Ni a nadie Solamente los he puesto temporalmente Ahí porque es que tengo el teléfono muy lento Entonces ustedes me llaman y me escriben Y para ti Y para ti Yo te tengo bloqueado momentáneamente Hasta tanto no me consiga otro número de teléfono No puedes bloquear ese número Porque es que me saturan Y yo sé que me quieren y me llaman video y cosas Pero caballeros Entiendan que tengo un teléfono para mi familia Para Bruzón Para el Tocororo Mambí Y que son muchas cosas Yo no los quiero bloquear Pero si no les cierro el teléfono Se me ralentiza Se me llenan los chats Y eso ocupa espacio en la memoria De almacenamiento Y no puedo No puedo en que quiero Saludo para ese padre de la patria Ese padre de la patria es un caballo Ahí vino y me trajo un key hoy Está por ahí dando vueltas Vino y me trajo un key El regalo que me tenía del día de los padres No quiero hablar Pero por ahí anda El Tocororo Mambí Me puso la opción De que las clarias no salieran Y entonces No las vi ayer Estaban Viva el partido republicano Martino 24 de febrero Hay algo que quiero Anail Nilbe Palacio Más en día Desp thorough No las vieres Investigando Viva el tuyano Lo de el�ero Viva el tuyano Estoy muy bonito Bueno, revivista No las vias Tu de las filas Se me llaman Esto lindo Es que cada juicio every洞 Lo deimos Ag girlfriends Te lo voy a enseñar para enfrentear el brillo. Esto es el anillo que les tengo pasando en el día. Te voy a enseñar lo que me trajo. Mira esto. Mira esto. Pero mira, ya lo tiró ahí, ya cogió el cuchillo. Y se ha metido después de un leñazo. No lo ni lo he probado. Dijo que me lo trajo a mí. El chifado. Me lo trajo. Aquí estoy seguro que la compañera estoy bloqueado en la dirección. Llamándome al mundo. Tengo que quitar ese número de teléfono O tengo que ser el G2 para joderme Deja ver si se cansa Si no, tendré que quitar la llamada Y sacar un número de teléfono de teléfono Sí, pero estoy aquí, pero no es más baja No es más baja ¿Se oye ahora? Yo no sé nada de modo de avión Yo de eso no sé nada Ni idea tengo ¿Se oye bien ahora o no? Yo no sé nada, Darío, de confirmar Yo no tengo tiempo para eso Yo de los teléfonos no sé nada Alexis Juan me llama, me dice Maestro, vamos a hacer pruebas de voces Para que salga por el canal mío Él tiene un canal con pantallas y equipo Eso es muy complicado La vida es muy complicada Yo, yo, los problemas ¿Se oye? ¿Me oyen o no? ¿Se oye o no se oye? ¿Me oyen? Ok Entonces Yo estoy metido en un dilema muy grande con estos temas Por un lado Tengo a Bruzón que es un tipo muy familiar Y él habla con ustedes de una manera Pero con las mujeres de su familia Él habla de otra manera Y las toca Y las abraza Son familia de las hermanas A madre y eso Y les dice cosas Y el negro Que suelta al negro Y entonces Tengo miedo que un día Haciendo una directa Suelte una barbaridad Esa que suelta Porque Él cree que está Él cree que está En La Habana Vieja todavía Entonces Él es un gran patriota Pero es un hombre Con una familiaridad muy grande Y Y no sé No sé Yo estoy metido en un problema grande Con estos temas Yo sé Yo sé Y él habla alto Déjame decirle que baje el tono Porque Él no entiende No entiende Deberían habilitar un pelotón de fusilamiento Para el primero que va a fusilar es a él Caballero 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 ¿Usted puede hablar más ahí? Loco Deje las emociones Para nada Ya no me sirve para nada Lo único que me sirve Para comer flan Ya Trajo el 15 Se lo metió entero Me dijo Mira lo que te traje mi hermanito Me cojo por la frente Me dio un beso Digo Si, si Lo pongo por aquí Digo Si pongo por ahí Ya cojo el cuchillo Se metió Un tercio Ahorita cojo y se come Otro pedazo Cuando se vaya Lo que dejo Una cuña Entonces eso me cuesta a mí Mañana un plan diplomático Vale 20 y pico pesos Vino con el key Y me dijo Oye que rico estaba el plan Que rico estaba el plan Le di a mi mamá Ese es el enganche Para otros lados Mira que soy bobo Tengo muchos años En este mundo Ya Para que Óyeme Occidente libre Increíble Qué clase Óyeme A los oficiales del G2 Llénense de dignidad Caballero Ustedes han permitido Teniendo el poder Ustedes Ustedes son una mano De cobarde Han sometido Al pueblo de Cuba Un genocidio Que un niño cubano No tenga Un key Una cosa tan sencilla Como un key Huevo Harina Azúcar Déjame ir allí de nuevo A ver si yo hablo Con este hombre Entonces Qué clase de genocidio Más grande Que los niños de una nación No puedan comerse un key Por culpa de ustedes Que son unos cobardes Que los niños No se puedan comer Un key Caballero Nunca olvido A mi sobrino Un día Que he pasado Gracias Impío Por tu super chap Se te quiere Que Estaba vendiendo Un key Por libreta Y era por núcleo Tenía tres años Y le dijo A mi madre Abuelo Cómprame un key Y dijo No si no hay Tú sabes La miseria Es el pijoteo Del comunismo Que es un sufrimiento Todo Vivir en el comunismo Es un sufrimiento Esto es un mensaje En que un viejo Que un viejo maricón De 90 años Con una mano De viejo Hijo de puta Trunca La corriente De la corriente Mano descarado Sin vergüenza Y reprimiendo A su pueblo Que busca la libertad Ustedes son más esclavos Que el mismo pueblo Porque Rousseau Decía El carcelero Es más esclavo Que el mismo Esclavo Que está en la cárcel El carcelero Es otro esclavo Otro preso No le da vergüenza Que un niño No tenga un key Una cosa Que es harina Que en el mundo entero La harina No vale nada El producto Que menos vale En el mundo Es el trigo Porque es el que más Aporta Que más produce El cultivo del trigo No lleva ni agua Por eso fue que La humanidad Sobrevivió Porque era una hierba Que se daba En cualquier clima Lo mismo seco Que lluvioso No es como el maíz Que lleva en gente Cantidades de agua El trigo Es de la misma familia Del sorgo No llevan agua Prácticamente Y no se produce Nada No hay nada Un país lleno de fruta No hay fruta de estación Un aguacate 500 pesos Un plátano burro Que se llama Fongo Marteño Cambute Tambur Por el resto del país 30 pesos Un plátano burro Una nación destruida La juventud se perdió No tiene sueño La gente No hay un proyecto De vida No hay nada Y ustedes permiten Todo eso No es increíble A lo que ustedes Han sometido Al pueblo de Cuba Y ahora crearon Una ley La ley De la inmigración Todos los días Creen una ley Una mierda nueva No hagan tantas leyes Acaban de irse Del poder Y ya Todos los días Intentan Hacer una cosa Poner un remiendo viejo En trapo nuevo Un trapo nuevo En remiendo viejo El problema es La ley que hagas Lo que tú hagas El decreto Donde te reúna El problema es que Todo lo que tú hagas Para adherírselo A una política fallida A un genocidio de Estado A un régimen militar Asesino Genocidio y déspota Como es la tiranía Castro comunista No funciona Ahí no funciona nada Yo quiero que entiendan De una vez por todas Es como el tipo Que ha maltratado Toda la vida A la Jeva Que le ha pegado Tarros Que la ha tenido Humillada Denigrada Llega un momento En que quiere hacer algo Haga lo que haga El día del aniversario De boda Le traes ropa Y zapatos Y joyas Ella no siente nada Le pagas una serenata Y ella no siente nada La invitas a cenar Y ella no siente nada Porque hay otra cosa Que le has hecho A lo largo de toda la vida Que ya la Jeva No cree en ti Que ya la Jeva No te ama El pueblo de Cuba No ama ese régimen Maldito ya Acaben de hacer las maletas Y váyanse Y déjenos vivir en paz Escriban en una cuenta De banco Cuanto quieren para irse Para ver si le buscamos el dinero Y le vamos a dar Diez veces La cantidad que pidan Nos vamos a empeñar Hasta con las once mil Viren Llévenselo todo No dejen nada Arranquen el Capitolio Con diamantes Y se lo llevan Dejen la tierra Dejen a los cubanos Nada más Viviendo en choza De guano Que nosotros Vamos a hacer un Dubai En diez años Ustedes son lo peor Lo más nefasto Lo más terrible Que le ha pasado Al pueblo de Cuba Una ley ahora Para que la gente Vuelva a Cuba Una ley ahora Para que los cubanos Vayan a gastar el dinero Vayan a gastar el dinero allá Una ley Para reconocer la herencia Después de 50 años Que despojaron Al pueblo cubano De todos 60 años Yo estaba hablando Con Brusón Ahorita cuando llegó Tú sabes Tú sabes lo que es Tú sabes lo que es Pedro Cacín Danilo Carrasana Tú sabes la cantidad De golpes y palos Que ustedes ordenaron Darnos a nosotros Tú sabes lo que es Que Zapata Perdió la vida Que era el promotor En Cuba Del proyecto Cambio De la doble moneda Tú sabes cuántos Años de cárcel Estuvio preso Por reclamar Que Fidel Castro Reconociera al pueblo De Cuba El derecho A tener un negocio Que hubiera en Cuba Una sola moneda Que nos permitieran salir Que nos permitieran Ir a los hoteles Porque esos eran los reclamos De nosotros En aquella época Con 20 años Y Fidel Castro Me metió 14 años De cárcel a mí Porque yo me paré Un día y pedí Que los cubanos Fueron en un hotel Y Fidel Castro Dejó morir a Zapata Por pedir que en Cuba Se pagara Con una sola moneda Y que se eliminara El CUC Y se dejara el peso Para 8 o 10 años Después quitarlo Cuando ya el negro Había perdido la vida ¿Cuántos más Tenemos que morir Para que ustedes Se den cuenta De toda la barbarie Y los errores Que han cometido Y siguen cometiendo errores Ahora en la nueva ley Que publicaron No, los que critiquen A la revolución No tienen derecho De entrar al país Que el país es de ustedes El país es de manos De Zingao Es de ustedes El país Que ustedes Se abroban El derecho De dejar Y entrar Y salir ¿Y tú sabes Por qué pasa eso? Porque el resto De los cubanos De los cubanos Indignos Estos patriotas Patrioteros Emigrantes Son unos sinvergüenza Porque si los cubanos Que están afuera Dicen Si no entran todos No entra ninguno Hay que hacer Como un tío mío Una vez Una comida Que llegaron Y recogió Y recogió a todas las familias Y mató un puerco Y un carnero Eso es tener dignidad Es que nosotros No tenemos dignidad Chico Es que si nosotros Cogemos Y salimos a las redes Y decimos No destruir el pasaporte Porque los documentos Son personal Y entonces tienes que ir A otro lugar Y no puedes ir No vamos a viajar Más 10 canal Porque no nos sale de Es que yo no puedo hablar Porque si hablo Soy mal Y soy mal hablado Pero por otro lado Es que tengo que decirlo Porque así es como Es el único lenguaje Que la gente entiende Es para decir Mira Por la pinga De nosotros No vamos a viajar Más A Singao No vamos a viajar Más Por el bollo mío No voy más allí Hasta que tú Nos liberas Los presos políticos Y hasta que Hasta que no se vayan Del poder Eso lo podemos Acabar nosotros Si nos paramos Bien la pinga Y el bollo Pero somos una mano Es Singao Un pueblo descarado Y el pueblo Martín escribió Claramente En obras completas Tomo 17 El pueblo que tolera Por largo tiempo Una tiranía Termina por merecerla Termina por merecerla Me importa un cojón Lo que digas aquí Si hablo bonito Si hablo feo Ya estoy cansado De esta pinga Porque no tenemos vergüenza Nos ha pasado Todo lo que nos ha pasado Si hoy Te lloras La muerte De un hijo tuyo Que se lo comió Un tiburón O que se perdió En la selva O que hace 20 años No puedes ver A un hijo tuyo Porque es contestatario Y condena al régimen Es simple y llanamente Porque tú Has sido cómplice Con tu silencio Porque nos enseñaron A vivir en una A mí no Pero me incluyo Ahí porque soy parte De ese pueblo De chicharrón Y café con leche Maldita y miserable herencia De este pueblo No somos culpables Conscientes Inconscientes Que ellos se han cogido La patria La patria Se la regaló El pueblo de Cuba Con su cobardía A esta mano De asesino No tuvimos cojones De defenderla Claro que sí Ya Y como Y Con tremenda cobardía Con el rabo Entre las patas Nos fuimos de Cuba Y le dejamos Nuestra patria Y nuestra familia Para que abusara de ella Vino un guapo Y me dijo Todo esto Todo lo que tú tienes Mío Y tú saliste huyendo Y para que la esclavizara Y en 65 años Jamás le arruñaron La pintura Ni el carro De ninguno de ellos Allí se levantó Una posición democrática Sí En la lucha pacífica En la filosofía De la no violencia Pero en los años 2000 Aquella posición Si era activa Y demostrativa Si hacíamos cosas Para tumbar la dictadura Pero no recibimos Ni los instrumentos Ni las herramientas Y nos dejaron votados En las cárceles de Cuba No Recibimos el apoyo Que merecíamos Por eso Cuba sigue presa Cuba sigue secuestrada Por el partido comunista Si no Lo hubiéramos sacado De la patria De una manera O de la otra Si ellos quieren Hacerlo Pacíficamente Lo podemos hacer Pacíficamente Pero si ellos Se empecinan En seguir secuestrando La patria Esclavizando A nuestro pueblo Y que se mueran Nuestros niños Y nuestros ancianos De hambre Esa es la más grande Cobardía De un exilio Creo que el exilio Tiene que reinventarse El exilio Tiene que tener Un plan De A A la Z Y hacer algo Por la patria O rescatamos La patria O nos resignaremos O nos resignaremos A vivir Como vagamundo Y emigrantes Por el mundo Sin patria Ni bandera Pero yo Leonardo Miguel Brunson Ávila Los activistas Los militantes Del partido Republicano Mantiendo Por una Cuba Libre Daremos Lo último Nuestra última Gota de sangre Al majestuoso Altar de la patria Libre Y trabajamos Para llevar a Cuba El progreso Y el desarrollo Nunca Para corroborar A nuestros hermanos Cubanos Esta lucha Es contra el tirano Que oprime Y hunde Nuestra patria Cuba se nos muere Y no estamos Haciendo nada Necesitamos recursos Para liberar La patria Hoy llamo A las conciencias dormidas Aunque sea Un centavo Saquen de su bolsillo Y lo aporten A esta lucha Que todo se dará Su lugar Y su valor Para aquellos Que dentro de Cuba Hoy A nombre de los comandos 24 de febrero Se extienden Por toda la isla En un movimiento De liberación Clandestina A nuestra lucha En el exilio A nuestros cabideos Por el mundo Porque vamos A empezar A visitar El gobierno Y exponerle La realidad Que sufre Nuestro pueblo Se nos muere Cuba Se nos mueren Nuestros ancianos Se nos mueren Nuestros niños Se nos mueren Nuestros familias De hambre Y no hacemos nada Por favor Tengan un ápice De conciencia humana Y hagamos algo Por Cuba Hagamos posible Y lo imposible Por la libertad De la patria Dios justicia Y libertad Dios bendiga Cuba Dios bendiga La libertad Leonardo Brusón Habla Desde el destierro Hablando Para su pueblo Y para todos Los cubanos Tanto Los de la isla Como los de Exilio Y los de las diásporas Los que andamos Dispersos Por el mundo Sin patria Ni bandera Como emigrantes Y vagamundos Emigrantes Y añoramos Regresar A la patria Prometida Dios permita Que podamos Regresar un día Dios permita Que Cuba Resuja De las podridas aguas Donde el castrismo La ha sumergido En el Caribe Y que renazca Nuevamente Esa bella Cuba La perla del Caribe En las manos De cada uno De nosotros De todos los cubanos Donde quiera Que se encuentre Está el futuro De la patria Y está la esperanza De la libertad De un pueblo Dios me los bendiga Una pregunta Una pregunta Rey del Ramírez Y las claras Aparecieron hoy ¿Están por ahí o no? ¿Están ahí? No Yo no las veo No me salen aquí En el chat No me salen Porque Parece que el togoro Nomás me bloqueó La opción Para que no me sacaran Del No Para que no me cierren El canal No me salen El único Me salió Fue el Raidel Ramírez Nada más Que ya no es Claria Ya está cooperando No está pasando Del de Claria Para Trucha Sí Yo les voy a decir algo La gente Esto lo voy a decir A título personal Va a salir Va a salir un canal Un canal de Youtube A nombre del partido 24 de febrero Republicano Martiano Estamos comprando Que es de Bruzón Youtube Televisión Este canal No es Ni mío Ni es de Bruzón Este canal Es del togoro Bambi Le agradecemos a él Infinitamente La posibilidad Que nos ha permitido De De hacer Este llamado Que Bruzón Ha hecho a través de esto Pero vamos a hacer Un canal Para el partido 24 de febrero Cuando salga el canal Necesito que se suscriban A ese canal Porque esto no Esto no No es de Del partido Republicano Martiano 24 de febrero Ustedes saben Cómo son estas cosas Y quiero hablar algo La gente me escribió El privado De autocorono Que esta mañana Me lo estaba diciendo Y No quiero que Bruzón Me interrumpan esto Porque Esto no es Tema de Bruzón Esto estoy hablando Del tema Del autocororo Aquí Este es un canal Del autocororo Esto no es de Bruzón Bruzón tiene una postura Con relación La gente me preguntó Maestro ¿Por qué usted Aparece ahora Y cuenta Esa historia Del coco De ferrer De los falsos patriotas Y por qué Desechó a milanes Entonces Yo voy a Dar mi punto de vista Sobre el tema Bruzón Bruzón me conoce A mí Desde que soy Un muchacho Muchachón Yo conozco A Bruzón Desde que tengo 18 20 años Yo tengo 50 años ya Yo conocí A Bruzón Con 40 años Un hombre joven Ahí están Las fotos De Bruzón Lo conocí Con la misma Vitalidad Que ustedes Acaban de oír Hoy Estuve al lado De Bruzón Estuvimos juntos En el presidio político Todos Todos sufrimos Los mismos rigores Del presidio A todos Nos hicieron Teóricamente Lo mismo Vi Quien se dio Allí Quien no se dio Quien se acogió Y quien no se acogió Quien se amedrentó Quien no se amedrentó Quien soportó Quien no soportó Quien Estuvo hasta el final Y quien no lo hizo No condenamos A ningún político Porque aguantó No aguantó La prisión No, por eso No habrá Ni tampoco Lo condenamos Porque le dieron Menos golpes Que a nosotros Tampoco Los condenamos Solamente Condenamos Aquellos Condenamos Solamente A los que Traicionaron La lucha A los que Traicionaron La lucha A los que No que se rajaron Sino Que nos Desalentaron A luchar A nosotros Muchas veces A hombres Que Por un pabellón Estando presos No se sumaban A una huelga Que era Para lograr La dignidad Y la libertad De todo el presidio político Hombres que No mandaron Nunca una denuncia Desde la prisión Porque añoraban Que les dieran La libertad condicional Para salir Del infierno Que ellos Desde la calle Un día habían Combatido Esos son Los que Nosotros decimos Que no son Patriotas Esos son Los que Pactaron Con el enemigo Esos son Los que No eran Patriotas Verdaderos Ahora ¿Por qué Yo dejé De confiar En En el señor Manuel Milani? Porque el problema Es que Míralo Como yo lo vi Imagina Que tú seas Un hombre Y tú Te viste De mujer Eres Travesti O Transexual O te invagilan El escroto Te ponen Un par De senos Te depilan Eres una mujer Si o no Te dan Un carnet Identidad Nuevo Con una foto Nueva Ya no te amas Pedro Ramón Ahora te amas Camila Andrea Te pintas El pelo Te lo dejas Crecer Eres una Jeva Eres una Mujer Si En papeles Si Pero Biológicamente Sigue siendo Un hombre Porque tú Tienes Próstata Porque tú Tienes Hormonas Que producen Semen Porque tú Tienes Hormonas Masculinas Porque tu voz No se puede Cambiar Y porque Tu sistema Hormonal Y reproductivo Interior Demuestra Que tú eres Un hombre Cuando tú Tengas un problema De tu sexualidad Tienes que ir a ver Un proctólogo Tú no puedes ir a ver A un ginecólogo Tú no tienes Ovarios Ni trompas De paloques Tú no tienes Una fachada Fuera Entiendes Esa es la invaginación Una fachada Fuera Es como el que pone Un parchito En la gotera El hueco Está Está parchado Lo mismo En la vagina La invaginación Lo mismo es Darte una identidad Nueva Cuando tú sigues Siendo Pedro Ramón Entonces Este tipo De personas Nacieron Nacieron con el comunismo Gozaron De las mieles Del poder Todos Eliezer Otaola Milaneto Esta gente Esta gente De la noche a la mañana Se convirtieron En opositores Siguen siendo Son opositores Sí Están en contra El comunismo Sí Hablan en contra El comunismo Sí Pero su esencia Su esencia Es la de un miliciano La de un cuadro Del partido Ellos se Se han Trasvestido No Eh No, no, no Después Después porque me Sacas del hilo Ellos se han Trasvestido De patriota Pero su pasado Es con el partido Comunista Con los estamentos Militares Con el Con la UCI A la UCI No más Ahí van Los revolucionarios Y la esencia De Eliezer Ávila Es de un revolucionario Entonces yo no puedo Confiar en un hombre Que de la noche A la mañana Dejó a su gente Y las traicionó Porque Milanes Es un traidor Traicionó al comunismo El Cocos Bariña Es un traidor Traicionó al comunismo Eliezer Es un traidor Traicionó al comunismo Héctor Palazzi Es un traidor Traicionó al comunismo El Lizardo Es un traidor Traicionó al comunismo Cuesta Morú Es un traidor Traicionó al comunismo Entonces eran lobos Que toda la vida Comieron ovejas Que cazaban la manada De lobos Y que un día Por alguna razón No sé cuál Sintieron compasión Por las ovejas Yo no creo Que sintieron compasión Por las ovejas Es que parece Es que parece que ya Los lobos No les permitieron Tener los privilegios Que tenían en la manada Mientras ellos vivían En la manada De los lobos Y todo era ok Con los lobos Y tenían la tajada De la presa Con los lobos Nunca le importó Se paró públicamente Para de él Se le adelantó Y dijo Bruzón es el hombre Más guapo Más contestatario Más frontal Que tuvo el presidio De toda la época Entonces Bruzón como es un caballero Al fin No lo iba A deschavar Porque esa no es La obra de nosotros Aquí La obra de nosotros No es destruir Es untar Es llamar a la gente Ahora Pero no podemos En cosas tan celosas Como la patria Y como lo queremos hacer No podemos confiar Porque si tú lees Colmillo blanco De Jack London La historia De aquel perro lobo Colmillo blanco De Jack London Abajo ponía Abajo ponía El llamado De la selva Hay que leer más Al final Colmillo blanco Mató a todos los perros Y se fue Con la manada de lobo Porque él era un lobo Su alma Era un alma de lobo Entonces ese tipo De personas Que tienen sus vínculos Y su pasado Con el régimen Mañana le ofrecen Las mieles Y le dicen Queremos que nos revelen Los planes que tienes Con el encapuchado Queremos que nos digas Quien es el encapuchado Que están haciendo Cuando nos van a atacar Por donde vienen Y que tienen para hacerlo Y en otras palabras No son de confiar Yo confío en Bruzón Que lo conozco Que nunca me va a traicionar Y confío en César Cardoso Nieves Que estuvo conmigo allí Y conozco Confío en Alexis Cuchan Conozco en los que fueron a Panamá Confío en Julio Ferrer Confío en En los que conozco De siempre Que no tuvimos nunca Vínculo con el régimen Confío en Norberto Dota Sánchez Que lo vi allí Conmigo Fajado Con un macer En un reserván De Nieves García Yo confío en esa gente Que está preso en Boniato Que está en Boniato Preso allá Pero yo no puedo confiar En Manuel Milanes Aunque yo quiera Porque él era miliciano No puedo confiar en Otaolan Que yo quiera Porque es un cuadro Del ICRT No puedo confiar En Eliezer Porque eso Que ese video Que salió Del ICR Ávila El primer día allí Eso fue preparado Por Ejedo Para coger un muchacho Llevarlo A la palestra pública Convertirlo en disidente Y después lanzarlo Para Estados Unidos Al final Yo no los condeno Por sus palabras Sino por sus acciones Cuando tú te pones A mirar la obra De 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 Eliezer Ávila De Otaola Y de toda esta gente Es una obra Para desalentar la lucha No es una obra Para desalentar la lucha Cuando Eliezer Ávila Se para aquí Y dicen que el pueblo de Cuba No merece Que se sacrifiquen por él Que no merece Que nadie muera por él Que no merece Que los hombres Mueran por ellos Que él no es Martín Que él no es un libertario Él está desalentando A la lucha Está diciendo Este pueblo Ese es el discurso De la tiranía Porque ese es el discurso De la tiranía Aquí no se puede hacer nada Aquí todos somos unos pendejos Esto está así Y esto nunca va a cambiar Ese es el discurso De la tiranía El discurso de Eliezer Es el discurso De la tiranía El discurso de Otaola Es el discurso De la tiranía Otaola Todo el que entra Por ese aeropuerto Sea bueno o mala Se paja con él Echa a pelear a Jaila Con David Calzado David Calzado Con Formelito A Formelito Con Aldo A Aldo Lo echa a pajar Con el coco El coco Con el aguacate Aguacate con la guayaba Esa es la obra del enemigo Esa es la obra De esa es Maquiavélico Me sacas del paso Si Después tú hablas Esa es la obra del enemigo Es la obra del enemigo La obra de Milanes El GPGA El Consejo para la Guerra En eso estamos Hace 200 años Yo no creo que Manuel Milanes Es un hombre tan incauto Para saber Que desde el territorio americano Tú no puedes preparar esa guerra Y lo está aclamando A viva voz A la palestra pública Sin embargo Tienes el tema de BBQ El tema de BBQ El tema de las pandillas de Haití Desde Haití A través de la iglesia católica Los haitianos recogieron el dinero 5 millones de dólares recogieron Compraron armas Parque Y suministros Y en los barcos Que salen del río de Miami Llegó toda la carga Allá lo cogió BBQ Se armó Allí no fue ni tropas de Namibia Ni Nigeria Ni el Congo Ni Estados Unidos Allí no fue nadie El cubano todo lo habla Y todo lo dice Y entonces Estás haciendo una guerra A la luz pública Entonces Entonces Como mismo te digo eso Te digo todo Entonces No confío Nosotros 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 no tenemos recursos Una empresa de ese calibre Cuesta mucha plata Y yo entiendo a la gente Yo te entiendo a ti Yo te entiendo a ti En Francia Tamayo Y entiendo A Oscarito Y entiendo a Alia Y entiendo a todo el mundo Han mordido tanto A la gente aquí Que ya la gente no confía Es como un perro maltratado Que todo el mundo Le cae a patar Y nadie confía en ello Entonces Es titánica La labor que nos espera A nosotros Es titánica Cómo Hacer que nazca La confianza En un pueblo Que ya la perdió La obra La tiranía Hice una obra Perfecta de destrucción Martín lo dijo claramente Seca el entendimiento Mata el alma Ve y llévale No, no, no Si no me sacas de esto Después Me lleva eso Después Porque si no Ve Diciendo Después Y quiero Diteguir Unas palabras Nada más Para aclarar Lo de Guillermo Hernández Pariña Que no es poco Poco es un nombre De la familia Yo no sé Porque el poco Pariña Que yo diga El chino Gruzón A mí me dicen El chino Mi nombre De apellido Eso no es serio De que tú pones Un apodo Un alias Por encima Para identificarte En una lucha Como la que estamos Llevando nosotros Maceo no se puso En negro Maceo se puso Antonio Maceo Martín se puso José Martín Entonces Nos condenan Nos condenan Nos han mandado Un ejército De ciberclaria Para la directa Nos están condenando De que estamos Buscando dinero En la red Pero nadie Condena al partido Comunista Cuando Tienen millones De tiendas Y de empresas Del turismo Para financiar La tiranía Nadie condena A las miles De agencias Que se dedican A recaudar dinero Para que la tiranía Estén en poder Entonces Nos critican A nosotros Porque queremos Buscar dinero Para comprar Una emisora Radio Para enseñar Al pueblo De Cuba Cómo rebelarse En una rebelión Civil en la calle En la lucha civil Nos condenan Porque dijimos Que el doctor Orlando Gutiérrez Boroná No tiene nada Que lo único Que ha hecho Es ser parte Del problema Y seguir entreteniendo Para recibir El gran Que siempre recibe Nos condenan Cuando decimos Que Rosa María Vaya es una traidora En los ideales De su padre Que Payá Era socialista Que Rodil Era un mandolero Que Ferrer Era un agente De la inteligencia ¿Dónde está Lómpaco? Yo lo pregunto Aquí Voy a preguntar Hoy El encapuchado Hoy 19 de junio ¿No? 2024 ¿Qué tiempo lleva Ferrer preso? ¿Dónde están Las acciones Y las actividades De Lómpaco Pidiendo la libertad De Ferrer En las calles De Cuba? ¿Qué pasó Con Lómpaco? ¿Dónde están? ¿Dónde está El activismo De Lómpaco? ¿Dónde están Los hombres Que seguían Ferrer? Todo era una mentira Y no tenía nada Todo lo desarticuló Porque un agente De la inteligencia Y después De aquí a dos meses Fe de vida Ferrer Fe de vida Paquín Si nosotros Los opositores Sabemos claramente Que eso es un yo Porque la tiranía No te mata Eso es mentira La tiranía No hace eso Vamos a suponer Que Ferrer Sea un patriota Que no lo es No mató a Bruzón Que es más malo Que Ferrer No me mató a mí Que tenía Veintipico años Y era un manantial De luchas Y ideas Contra la tiranía Nunca pusieron En peligro Mi vida Me amenazaron Me sometieron A todo Pero quitarme la vida No me la quitaron Porque ellos Ellos no trabajan así Nosotros sabemos Cómo trabaja la tiranía Lo de la tiranía Es desmoralizarte Para que la gente No te siga Por eso a Bruzón Lo secuestraron En su propia casa Por eso le metieron Un día Una operación De mil y pico De hombres En la casa Para meterle miedo A Bruzón Que los conoce No Para meterle miedo A Centro Habana Completa Para que vean A lo que se van a enfrentar Y como son hombres débiles Sin espíritu fuerte Personas sin dignidad Sin ética Y sin valores morales Se amedrentan Personas que le dicen Te quito la carretilla Y ya no puedes soldar más Si eres amigo de Bruzón Y más nunca fue el soldador Por la casa de Bruzón Bruzón no Bruzón cogió los camiones Y se los quitó la tiranía Y cogió el carro Y se los quitó la tiranía Y perdió las motos Y se las quitó la tiranía Y vendió todo lo de esa casa Y se los quitó la tiranía Y allá se quedó la casa Y la tiranía Teóricamente Yo pienso ahora Que con la nueva ley Bruzón Te dejan volver a tu casa La nueva ley Ahora de la propiedad Nacho A mi mujer le dieron El alto mando De la contrainteligencia En el aeropuerto Ellos se presentaron Ellos no se habían presentado En todo este tiempo Cuando voy a salir Ya yo no me quería ir Yo con el tremendo Viví Quería ir para atrás Mi familia Estaba muy impresionada De sacarme Y llegaron los oficiales Me empujaron A la silla eléctrica Y dijeron Esto es un viaje De sin retorno Que no regrese más nunca Te voy a ir Y Bruzón quería volver Con un cáncer terminal Yo no quería irme Para morirse en su casa En una silla de ruedas Quería quedarme en mi casa Ven lo que es el patriotismo Total Ya Un buen día me llaman a mí Y me dicen No vayan más a casa de Bruzón Si sales Si vas a casa de Bruzón Vuelve para el combinado Y está bien Ya terminamos Ya terminamos Oíste bien Me hicieron así Oíste bien Apenas que conseguí 5 mil pesos En mi pueblo Salí para La Habana Que fue lo primero Que hice yo A las 9 de la mañana Me bajé de un bicitaxi Que lo cogí En la estación de tren Cargado de coheso Comida Dos gallinas Que traía Para que hace Bruzón Yo estaba Estaba solo Viviendo en Cuba Bruzón estaba solo Se habían ido Para que hace Bruzón Salí como a las 12 del día A comprar las cosas Para la mesa Y se me tiraron Cuatro lados En la esquina Y dos motos Arriba Para la estación de policía No te dijimos Que no fuera a ver a Bruzón Digo sí Y por qué no lo cumpliste Porque yo no obedezco Ordenes del Consejo de Estado A mí no me ordena Ni Villamarista Ni el Consejo de Estado Ni tampoco la sesión 21 Yo no soy militar No, no, espérate Yo no soy militar Pero te dijimos Que no viniera ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y porque tú me digas Que soy un gato ¿Vas a subir al tejado A maullar? No No, siempre nos hace La historia del gato Claro ¿Qué vas a hacer? Nada Ir a la plaza Cuatro caminos Que vas a comprar Unas cosas para venderlas ¿Qué vas a comprar? ¿Algo para yo vivir? Dame un trabajo en el hotel No, tú no puedes trabajar En los hoteles Tú eres un gusano Un gusano Y entonces ¿De qué voy a vivir? Me voy a morir de hambre No, haz cualquier negocio Haz cualquier negocio Pero no te metas más En política Digo El pacto de sajón ¿No? El pacto de sajón Traicionar Mis ideales Por un pedazo de pan Y fui a la plaza Y compré Un poco de cosas Y saliendo De la plaza Otra Sí, el mercado único No, no El mercado único Es el mercado Cuatro caminos Y automáticamente Otra vez me cargaron Vamos ¿Qué traes ahí? Arma Explosivo Estamos velando Gusano Digo No, ahí lo que traigo Es comino Unos sobrecitos Una mocha Que compré Tengo un proyecto Grande ya De cortar marabús Ah, vas a cortar marabús Sí Quédate por ahí Haciendo negocio Y no vengas más a La Habana No, pero tenían que tener Una licencia Y pagar Para cortar marabús Es malabuela Es así Entonces No es que nosotros No No Menoscavamos la lucha De estos muchachos Es que yo no confío En esa gente La esencia De todos estos muchachos Es que Es la tradición Son traidores Es como en el tiempo Los mambices Los españoles Vestidos de mambices ¿Tú no te acuerdas El muñequito Del Pidio Valdés Que se hace rayadillo Pues el Pidio Valdés Traidor Con los panchos ¿Entiendes? ¿Y qué hizo El Pidio Valdés? Cogió la bandera Y macheteó Los españoles Porque esa gente No cambia nunca Los traidores No cambian nunca Los traidores Siempre Alan Para el bando Del cual un día Traicionaron No me jodas Entonces Les voy a poner El brusón aquí Que les va A contar la historia Del coco farinha Esto es corto Ponte aquí Es corto Lo que voy A decir Siéntate Dame la gorra A aquel arroz ¿Te gusta la gorra? Sí, sí, sí Esto es ¿Qué tal la de ahora al tronco? Los rojos Es muestra de sangre Ya Ya Para Limpiar la patria Limpiar la patria Limpiar la patria De esa Mancha Deshonrosa En que Esa mal llamada revolución Que dice que ser cubana Que nunca fue cubana Más bien fue la revolución De los cuatro Para adoñarse la patria Y secuestrar la libertad De todo un pueblo La gran traición No toques el teléfono No Tenemos que limpiarla Tenemos que limpiar La podredumbre En que la isla Se ha quedado sumergida Por ese despótico Maquiavélico Y opresor régimen Que siente un gran desprecio Y odio por su propio pueblo Yo no sé Cómo ustedes Conscientes O inconscientemente Apoyan O aplauden Una tiranía Militar Bajo la más fuerte Y feroz Dictadura Que ha asistido Y la unjeva Que ha asistido En el hemisferio occidental Que no lo reconoce Ustedes como seres humanos Y mucho menos Como cubanos Cuando el infame Miguel Díaz Carné Bermúdez Dijo Que los cubanos Eran unos mal nacidos Y no hubo nadie Quien nos respondiera Yo le respondí Y yo llevé una misiva Al Consejo de Estado Le dije Que estoy Para que me metan preso O me fusilen si quiere Pero a mí nadie me dice Mal nacido Mal cubano Estoy más cubano que tú Y entonces No tomaron medidas represivas Contra mí No sé por qué Eh Mi andar por esta vida Ha sido un sacerdocio De servicio a la patria Y Y un fiel soldado De Cristo En honor a la verdad Si la dictadura Me respetó Y me respeta Porque yo lo incito Yo incito A la junta militar Yo incito Al ICFT A la televisión cubana A los Militantes del partido Yo incito A la figura De Raúl Castro Que saque algo negativo De mí Es bueno Que me permita Desde la distancia El derecho a la réplica Jamás han hablado Mal de mí Ni bien El problema Es ignorarme Tenerme en el silencio Hombres como yo Tienen que morir En el ostracismo Abandonado Sin ningún tipo De reconocimiento Yo nunca busqué Reconocimiento Mi mayor anhelo Mi mayor sueño Y mi mayor premio Que puede existir No es el premio Nobel de la Paz No, no lo quiero No es el premio Sahara No, no lo quiero Es el premio ese De poder regresar A mi patria libre Y confundir De un abrazo Con todo mi pueblo Caminar por las calles De mi Cuba En libertad Derecho e igualdad Para todos los cubanos ¿Qué bello sería eso? ¿Cómo padre? Ese es mi gran premio La libertad de Cuba La dictadura Como no podía Descalificarme Decir que yo era un delincuente Porque no lo era No podía decir Que yo era un drogadicto Porque no lo era No podía decir Que yo era Un homosexual Porque no lo soy Y no tengo nada Contra las personas Que tienen Otra identidad de género Deben de ser respetadas ¿No hay malo ser homosexual? Deben de ser respetadas Y deben ser acogidas En la sociedad Para ello hay un lugar También en una nueva Cuba Pero lo que sí estamos En contra Es de la desplazación humana Y que Lejos de tu ser Homosexual Tú quieres que los demás Sean homosexuales Igual que tú No Eso es inaceptable Para la dignidad humana Y mucho menos Para aquellos Que tenemos un principio Cristiano Y amamos a Dios Es decir En la iglesia Acabemos todo Con nuestro pasado Con nuestro presente Y una vida nueva Cuando usted entra En los caminos de Dios Y usted acepta La palabra de Dios Y usted quiere Convertirse en cristiano O católico Dice que las cosas Viejas pasaron ya Y prevalecen Y prevalecen las cosas nuevas Pero si usted Una vez que es cristiano Y entra a la iglesia Usted no puede comportarse De la misma manera Que cuando usted vivía En el mundo anterior Su vida tiene que cambiar Se tiene que transformar Y a partir de ahí Usted tiene derecho A aspirar Si es que existe La resurrección El reino de los cielos Yo tengo mis conceptos Filosóficos Y teológicos Con respecto A la otra vida Después que uno muere Yo creo que hay Una sola vida Y es esta vida Tan bella y hermosa Que Dios nos dio Aquí en el plano tierra Dios nos Desde el momento mismo De la creación Nos creó Libres Independientes Y soberanos Pero más que libre Nos dio la libertad Libre al vendrío De creer O de no creer Y de hacer con nuestras vidas Lo que nuestra conciencia De interna Fíjate que libertad Más hermosa Entonces como nosotros Los seres humanos Si fuimos concebidos Libres Porque Dios nos hizo libres Vamos a aceptar Una tiranía Vamos a aceptar A un hombre tiranía Que hombres del mundo Bajo un principado Satánico Diabólico Maquiavélico Yerno de huestes Celestiales En la maldad El crimen La cárcel Los pariones El fusilamiento La hambruna La peste Y todas esas cosas Que hoy invaden Nuestra patria Venga a quitarme Mi libertad Dice la palabra de Dios Que hermanos cubanos Mis compatriotas Eso es mía No lo dice así Pero yo lo voy a agregar Como preámbulo A lo que le estoy diciendo Mi hermano Mis compatriotas A todos mis paisanos Cubanos Dentro y fuera de Cuba A todos los hombres De buena voluntad A todos los jefes de Estado A todos los premios Nobel de la paz A todos los artistas Intelectuales Del mundo libre Le hago un llamado Que se solidaricen Con nuestra causa Con la causa El único tesoro sagrado Que tenemos Y somos tan cobardes Y tan ruines Tan miserables Que no estamos Haciendo nada Por ayudar A nuestro pueblo Y por llevar A Cuba A la libertad No existe gobierno No existe gobierno En el mundo No existe FBI No existe La CIA No existe Escolanyar No existe La KGB soviética Y no existe Inteligencia Que a este Obis de Guajiro Cubano Le prohíban Ir a su patria A pelear La dura batalla Por lograr La libertad De Cuba No Eso es miedo Y cobardía Si existe Mucho y demasiado Dentro y fuera de Cuba Y existe mucha complicidad Con esa dictadura Yo les digo a ustedes Que es hora de levantarnos Es hora de despertar No mando a nadie Para la calle Porque no los puedo mandar Para la calle Porque yo no estoy Ahí junto a ustedes Si yo estuviera Ahí junto a ustedes Yo solamente le diría Sígueme si quieren La libertad Es individual Es de cada hombre De cada mujer Que debe velar Por su libertad Por la libertad De sus hijos Y la libertad De sus nietos No seamos tan miserables Tan cobarde Que le dejemos Como herencia A nuestros hijos A nuestros nietos Un país devastado Un país esclavo Una cárcel No, no, no Donde están condenados A cadena perpetua Permiso A cadena perpetua Con un mayoral Seamos Hombres y mujeres Dignos y valientes Que seamos capaces Con las uñas Y los dientes Defender nuestra patria Y nuestra familia Que es lo único Que tenemos No hay pueblo Sin familia Y no hay estado Sin familia Las familias Son las células Fundamentales Donde descansan Las sociedades Y a las familias Nos debemos Con amor Con cariño Y con respeto No hay Bajo el régimen Catrista Y su propioso Partido Comunista Ningún respeto Con la familia cubana Hay una manipulación Enorme De seguir pidiendo Desvergonzadamente No sé con qué cara Con qué rostro Más sacrificio ¿Qué más sacrificio? Si los ancianos Caminan Y se caen al piso Se mueren de hambre Y los niños Están desnutridos Niñas De 14 años Parece que tienen 8 Porque los cenitos Son dos limoncitos Los jóvenes Nuevos El hombre nuevo Tres pies Cuatro pies Flaquitos Desnutridos Los huevitos Chiquiticos Y un bigotico Hay laquitismo infantil Eso es genocidio Humano Eso es un crimen De lesa humanidad De lesa patria El querer Desaparecer Una generación Entera Ustedes están Condenados A morir Por déficit De vitamina Ustedes están Condenados A no soportar Una pandemia Porque su cuerpo Está subalimentado Lo que le han dado Es piltrafa Gorgojo Cucaracha Leche cucaracha Que dice Que es la buena Ahora Que es la que alimenta Fabricar leche cucaracha Para alimentar Nuestros niños Eso no lo he visto En ninguna parte Del mundo Y dicen Esos llamados Científicos cubanos Que esa leche Tiene Las mayores proteínas Del mundo Para el desarrollo humano Si fuera tan buena Se vendiera En los grandes mercados Que hay aquí en Estados Unidos Que hay bastante O en Europa Sabemos bien Que es una manipulación Pero es que los hijos Y los nietos De Raúl Y los bisnietos Y los nietos Y los suyos Y los bisnietos De los generales Y de todos esos mayorales Ninguno toma leche Cucaracha Ni pan Que tú lo dejas Para el otro día Y amanece El pirieto Lleno de mojo Entonces ¿Hasta cuándo Vamos a seguir Soportando? ¿Hasta cuándo Vamos a seguir Aguantando? Que nuestros hijos Se mueran Y no vamos a hacer nada ¿Hasta cuándo Y hasta cuándo Vamos a seguir En esta Posición pasiva De no convertirnos En un movimiento activo Que seamos capaces De reclamar Nuestros legítimos Y sagrados derechos humanos Nuestra libertad Nuestro derecho A elegir ¿Qué queremos Los cubanos? ¿Qué modelo político Queremos? ¿Qué modelo social Queremos? ¿Qué modelo Económico queremos? Para mí Queremos una Cuba libre Bajo un verdadero Estado de derechos Bajo una economía De mercado Reestableciendo La ley De la república Que es Reestablecer El orden democrático Bajo la sombrilla Y el amparo filial De nuestra Constitución Republicana De 1940 440 Ustedes Pueblo cubano Son los únicos Que tienen en la mano El futuro de Cuba Y el futuro de Jesús Nosotros queremos Impulsar Somos el motor Impulsar Y estamos dispuestos A sacrificarnos Hasta el último día De nuestras vidas Y darlo todo Por Cuba Pero si ustedes No ponen de su parte Por mucho que hagamos Nosotros Es por gusto Porque el mundo Está diciendo Ustedes dicen Que el pueblo de Cuba Quiere la libertad Y nosotros Los vemos Desfilando El primero de mayo Los vemos desfilando El 26 de julio Y lo vemos Haciendo huerto En los comités Ese pueblo revolucionario Se muere por Fidel Olvídate del pueblo Bursón Dejanos que se mueran Y tengo yo que Fajarme con parlamentos europeos Y tengo yo que Fajarme yo con Grandes personalidades Del mundo Y decirle que mi pueblo No es cobarde Que mi pueblo Está bajo una prisión Perpetua Que mi pueblo Está amordazado Y que mi pueblo Tiene hambre Y no puede No tiene fuerza Para rebelarse Y justificar la cobardía De 11 millones De cubanos Este guajiro Criollo cubano Tiene que justificar Toda esa cobardía Que existe Hoy en los hombres De Cuba Porque en el mundo Dicen Que las mujeres Están sacando la cara Por los hombres Que los hombres cubanos Somos unos mamahuevos Que las papayugas Son esas marianas cubanas Que salen a las calles A defender a sus hijos Y que los hombres Con un telefonito Firmando como Le dan golpe a una mujer O le dan golpe a un hermano Y no toman cartas En el asunto En mis tiempos Eso no podía suceder Porque éramos varones Éramos caballeros Y aunque el marido Quisiera darle golpe A la mujer Y la mujer quisiera Que el marido le diera Que le diera Dentro del cuarto Trancada Pero en la calle No permitimos nunca Que ningún hombre Le levantara La mano a la mujer Porque nosotros Salíamos a defender Nosotros Veneramos a la mujer Porque somos hijos De una mujer Y si hay un respeto Que hay que tener Esa es la mujer cubana Que el régimen cubano Siempre la respetó La encaramó un camión La vestido de miliciana Empezó la prostitución Empezaron las infidelidades Los matrimonios Se dividieron Porque eso vino Con un plan maquiamélico Del diablo Del poder satánico Divide y vencerá Destruye la familia Ahí es donde el diablo Opera En destruir la familia En dividir los hermanos En ponerte a chocar Con el vecino Bueno Este es El primer capítulo Del cual Quise hablar Me dirijo A mi estimado Querido y respetado Hermano Guillermo Fariñas Hernández Guillermo Antes Que tú existieras Ya existía Un Leonardo Brusón En Cuba Agradezco mucho Que dentro De las El gasto La castrista Estando En el corredor De la muerte Ya casi Perdiendo Los signos Vitales Mi santa madre Y mi esposa Me fueron A ver Y me dieron Una visita De cinco minutos Y me dijeron Viene un hombre De Santa Clara Que apenas Podía caminar Con dos bastones Y fue a la casa A ofrecerte Su solidaridad Y su apoyo Para que los castros No te dejaran morir Y ese hombre Pregunté Cómo se llama Guillermo Fariñas Dígale que me merece Todo mi respeto Pero ya este guajiro Estaba luchando Por Cuba Yo no tuve Ningún comportamiento Nunca Comprometimiento Con ese régimen Porque desde niño Por proceder De familias Anticastritas Mis tíos Se alzaron En el escambray Y le llamaban Los bandidos Los muertes Y huye Los comevaca Los comevaca Y ellos comieron Mucha vaca Porque esos tíos míos Le dieron vaca a ellos Estando en la sierra Maestra Y los alimentaron Y después quisieron Quitarle las tierras A mis tíos Allá en van José Ávila Mi tío Pepito Muy conocido Allá en el oriente cubano Ayudó mucho A Fidel Castro Sacrificó sus reces Para que no se murieran De hambre Y una vez que triunfó Bajaron Las tropas Con metralletas A quitarle La finca A mi tío Y las poquitas vacas Que le quedaban Y mi tío Le dijo Que más me vas a quitar Tienes que quitarme la vida Porque todo Mi ganado Te lo has comido Para que no te mueras De hambre Qué cobarde eres Fidel Me vas a quitar Me vas a quitarme tierra Me tienes que matar Bueno Mi tío terminó Que le echaron 20 años En la cabaña Y cuando salió Apenas duró Tres meses Entonces Eso fue lo que yo vi Mis padres Siempre me enseñaron Amar a la patria Y amar a la libertad Y Elmo Farinha Procede De una familia Netamente comunista Y comprometida Con el movimiento 26 de julio Tanto su mamá Como su papá Con sus tíos Él siempre Eso lo cayó Yo lo sabía Yo nunca lo revelé Por respeto Pero un buen día Él sabía Que yo lo sabía Y él lo dijo A partir de ahí Que él se confesó Yo le tuve Más cariño Y más respeto Independientemente Del lugar Donde esté Y de lo que Él esté haciendo A favor De un lado O del otro No lo puedo saber Que yo no tenga Acceso A los archivos De la contrainteligencia Cubana Y mucho menos De Villamarita Pero está haciendo Una buena labor Porque es un patriota Y está en contra De los castros Y esta lucha Es de su mal Aquí El que no sirve Para matar Sirve para que lo maten Y no somos todos Los que nos decidimos A luchar Por la libertad De Cuba Sin trego Y sin cuartel Si Guillermo Farinha Hernández Que me conoce Bien a mí Que compartimos Cerda En el hospital Militar Cuando yo estaba En pésimas condiciones Casi en estado De muerte Él fue testigo De un motín Que este guajiro Cubano Las soldas castristas Con todas las tropas Élite especiales Con su estado No pudieron doblegar Cuando dije Abajo la dictadura Castrista Abajo el comunismo Abajo Fidel Castro Abajo el PSC Vivan los derechos humanos Viva la posición Democrática De Cuba Viva el glorioso Movimiento Liberación Nacional 24 de febrero Fueron mis últimas palabras Libertad Para el presidio político Me metieron una inyección Martínez Y casi todos los oficiales Fueron a verme Y me dijeron Que mal quedaste con nosotros Ya te teníamos Que el hospital Te íbamos a poner libre Y yo es que yo no estoy luchando Por mi libertad Yo estoy luchando Por la libertad De 11 millones de cubanos Que son esclavos ¿Y a dónde fui a parar? Nuevamente Al corredor de la muerte Esta es la historia De este guajiro cubano Si me conoce A Manuel Milané No tengo el gusto De conocerlo Pues por su sobra Lo conoceréis Merece todo mi respeto Si se pone En contra de la dictadura O si opta La posición Que quiere optar Pero yo le He hecho comentarios Yo lo he felicitado A él por su buen trabajo Él me ha visto a mí En los plenos Del exilio cubano En las reuniones En las actividades Él vio cuando Este guajiro Llegó a la casa Del preso En el parque Martín En la calle 13 Y la 8 Que es donde radica La sede Un día El natalicio De Martín 28 de enero Y yo y Fariña No nos habíamos visto Cuando Fariña Me vio Fariña Me cargó Y me elevó Y le dijo A todo el mundo Este hombre Leonardo Fernando Bruzón Ávila Es más conflictivo Y emblemático Y problemático De todo el presidio Político cubano Aquí si hay Una bandera Para la libertad De Cuba A mí me dio pena Que me elevara tanto Nunca me ha gustado Que nadie me eleve ¿Cómo ustedes creen Que yo después Que ese hombre Hace eso Yo voy A quitarle Su dignidad O a quitarle Su careta O yo voy a hablar Mal de él No Aquí Dios sabe Lo que hay en el corazón De todos los hombres Dios sabe Es el único Si estamos haciendo bien O estamos haciendo mal Y a quien respondemos Yo solamente respondo Mi compromiso Yo tengo un discurso Diferente a todo el mundo Yo no me parezco A nadie Yo me parezco A este rostro Que se ve en el espejo El que se está viendo aquí El que Dios me dio Mi compromiso No es con nadie Mi compromiso Siempre lo dije Desde Cuba La isla manda Y el exilio obedece Mi compromiso Es con Dios Con mi Padre celestial Es con mi Patria Y con la libertad de Cuba Es todo lo que tengo que decir Manuel Milanes Nunca me respondió Nunca me invitó Y nunca me saludó A pesar que trabaja con Fariña Y Fariña le dijo Leonardo Brusson Ávila Ahí sobran cojones Para luchar por Cuba Entonces Si una cosa aprendí De la inteligencia castrista Si una cosa aprendí De ejido cubano De esa delincuencia organizada Es que cuando las personas No quieren acercarse a mí El silencio Y quieren silenciarme Están respondiendo A la agenda de La Habana A la agenda de La Habana Porque ellos saben bien Que yo tengo Un tercer ojo Que no es el ojo trasero Es el ojo aquí Que veo Más allá de la pared Lo que hay en el alma En el corazón de cada hombre Ya Y entonces La propia inteligencia Me reveló Que cuando no quieren hablar de mí Ni en bien ni en mal Me están ignorando Tenga cuidado con esa gente Y eso Y otra ola Saben que yo existo Saben que yo escribo Vine a ver si otra ola Alguna vez Ha mencionado el nombre de Brusson No Ni para bien ni para mal Es la orden que hay De la contrainteligencia de La Habana No darle piso A Leonardo Brusson Ávila Ignorarlo Y que se muera En el silencio Pero tengo un Dios grande Tengo un Dios de victoria Un Dios de libertad Un Dios Que me puso En el corazón De todos los hombres del mundo Cuando estaba muriendo En una huelga de hambre El mundo libre y democrático Dijo Castro No lo dejes morir Porque ese hombre No es un delincuente Ese hombre es un patriota Ese hombre Es un defensor De los derechos humanos De su pueblo Y su muerte Va a recaer Sobre tus hombros Como un caso De genocidio Y asesinato político No lo dejes morir Si Chirá habló de mí Si el profesor catedrático Jacobo Machori En Francia Dedicó su vida A que no me fusilaran Dedicó su vida A que Castro me liberara Y Jacobo Machori Dijo en Francia En París Que antes que existiera Un Guillermo Fariñas Hernández Alias El Coco En Cuba existía Un guajiro Llamado Leonardo Miguel Pero son ávidas Que su hueca Y su ayuno Habían estremecido El mundo libre Muchas gracias Dios Padre Justicia y Libertad A nombre del Partido Republicano Martiano 24 de Febrero Abajo la dictadura Catrista Abajo el PSC Abajo los testaferros Y acólicos Que le sirven Al régimen cubano Dios Padre Justicia y Libertad Vamos por Cuba Vamos por la patria Vamos con todo Contra esos delincuentes Dios bendiga Esta honrosa misión De llevar a Cuba La libertad Aunque nos cueste la vida Gracias Ilustrísimo Se dan cuenta Se dan cuenta Cuál es la agenda De la dictadura ¿Por qué no hablan Del encapuchado Y de Bruzón? ¿Por qué los influencers Los youtubers Nos tienen silenciados? Porque esa es la obra De la tiranía Es la agenda De La Habana Que les ordena No lo No hablen de ellos Déjenlos en el silencio ¿Por qué la carta De Otaola Diciéndole al mundo Que no hablaron Más del encapuchado? ¿Ustedes han visto A nadie más Hablar del encapuchado? ¿Ustedes no se acuerdan De aquella guerra Que tenía Carlos Madrid Conmigo? Que tenía La Habanero Soy Que tenía El mismo Otaola Que tenía Bárbara Rodríguez Bacallado Que tenía Eh 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 Brian Hacere Que vola Pensante Que vola Nunca más hablaron Del encapuchado ¿Por qué? Porque es la orden De La Habana La orden De La Habana Son agentes De la inteligencia Todos No son de confianza Porque el verdadero Patriota Hace lo que hice yo Encontré a Bruzón Y lo puse aquí Lo puse aquí Si yo soy un agente De la inteligencia No le doy espacio A Bruzón Verdadero Patriota Es el tocador Bambi Su hija Que le dieron El espacio De ellos A Bruzón Y al encapuchado Para que habláramos Desde aquí Se dan cuenta Van entendiendo Cuál es la dinámica Funcional del régimen Cómo funciona No pero Arreglándonos todos A que YouTube Cierra el canal Claro Pero si están Compagando Que está Arriesgando Sus ingresos Con que vive él Que le cierren el canal Porque YouTube Comunista Google es comunista Amos Es comunista Los cineastas Son comunistas Y está mandando Aquí el partido Comunista Porque yo aparecía Automáticamente Y cuando Bruzón Me contactó Lo contacté Y lo puse aquí Y el tocador No dijo nada Ah porque así Son los patriotas Así son los patriotas Alguien ha invitado Al encapuchado No lo invitan Hable Nadie habla Porque no conviene Contar la verdad Porque Porque ellos son parte Oye me afeité Ellos no son Me pasé Me pasé la máquina Por la parte De atrás De aquí Y parece Que no había limpiado Y me dio picazón Los pelos Los pelitos Eso no más Como no se apela Pasar Entonces Se dan cuenta Cuál es la agenda Esa es la agenda Bruzón llegó al exilio Y todo el mundo Pagó callado Un año tirado en cama Sin poder levantar Callado Inseguro Sin nada Nadie se movió A buscar a Bruzón Porque la orden Era dejarlo morir ¿Qué pasa compadre? Dile que ¿Por qué confío No habla de mí? No Ni de mí tampoco ¿Por qué el otro No habla de mí? ¿Por qué la mesa redonda No me sale? ¿Por qué ¿Por qué no hablan Del encapuchado? Y de Bruzón Espérate Bruzón Yo me tengo que ir A trabajar Haz un poquito de café Papi Para ver si yo me voy A trabajar ¿Por qué Con filo No habla del encapuchado? Porque no tienen Nada que hablar Y si van a hablar Bien No van a hablar bien Entonces se silencian Todo lo que hablen De ti Te van a subir Exacto Entonces no quieren Que el personaje Se riegue No quieren Que Bruzón Se riegue Porque todo el mundo Va a decir Oye Mira cómo está el padrino Eso no le conviene A ellos ¿Qué conviene? Darle ¿Por qué sacan En confinio A todos los personajes Esto? Porque son su gente Para que la gente Vaya a oír Lo que ellos cuentan Que es lo que entretienen Ah la gente Ahí vamos a ir a ver A fulano Y fulano Todos los días Cuenta el mismo cuento El mismo cuento Que todo el mundo sabe No sé Se van dando cuenta Cómo funciona el régimen Como le dijeron A Bruzón En Cuba Le dijeron A Bruzón En Cuba Tenemos tanto poder Que si queremos Mañana mismo No hablan más nunca De ti en el mundo Y efectivamente Tres días después Le quitaron los micrófonos A Radio Martín Sale más fácil En el Granma Que en los medios internacionales Jamás salió Cuando usted vea mucho La dictadura Atacando a la gente ¿Cuál es el miedo? Ese no es el trabajo De la contrainteligencia Ni lo que ellos aprendieron De los soviéticos Oigan es Cuando ustedes oigan mucho Que están atacando A un personaje Y lo acusan De mercenario De terrorista Y todas esas cosas Es para subirle el piso Y elevarle la imagen De anticastrista Pero ese es un castrista Disfrazado de anticastrista Claro Así hay mucho aquí En el siglo Millones Cuando ellos Se enfrentan A un adversario radical Que no cede Que si está en contra de ellos Ellos no lo mencionan Para no elevarle su imagen Y que la gente No lo conozca Claro Lo que pasa es que Ustedes están confundidos Cuando suena la batica Y forma el circo De pan y circo Entonces usted cree Que son famosos No Cuando ellos de verdad Ellos se enfrentan A un enemigo Que está dispuesto A morir por la patria Ellos tratan de silenciarlo Es así Funciona así Ellos funcionan así Y siquiera Pregúntale A los militares cubanos Si ustedes son familia De algunos Si alguna vez El castrismo Le ha dado popularidad A algún Anticastrista Ustedes se acuerdan Cuando el patriota Patriotero del 15N Lo entrevistó Toda la prensa En Cuba Caso único En la historia Frente a la fiscalía ¿Se acuerdan? A eso Lo hizo la tiranía Para que toda la nación Conociera el personaje Y esperaran A la expectativa Los resultados De la marcha Seis meses después Y el país Se tranquilizó En el momento De plena efervescencia Cuando los ánimos Estaban caldeados Cuando la gente Salió a la calle Tenían que Postergar la rebelión Y le dieron La tranquilidad De que el 15 Y salió el personaje En un movimiento Que nadie lo conocía Sale de la noche A la mañana Y sale el personaje Y dice que no Que Que no se pueden utilizar Las leyes Para reprimir Habla directamente Del sujeto Pero el sujeto Está muy lejos Como a misma Aquella carta Que mandó un militar De alto rango En los días De la protesta Donde hablaba Que ellos no fueron Educados Para reprimir Al pueblo Que cuantas veces Nos reunimos En la sala Granma Del edificio El sujeto Estaba muy lejos Cuando tú ves Una carta Donde el sujeto Está muy lejos En la oración Eso es Un mensaje implícito Dentro de un explícito Quieren esconder O dar a entender Algo Es como el programa Del PANFILO Que es el mayor Agente del G2 El Luis Silva Luis Silva Habla de que La cosa está mala Pero no dice Quien es el culpable El habla de que Oye Como estamos haciendo esto Un barco de Cuba Para Francia Con azúcar Y otro de Francia Para Cuba Con azúcar Para donde va Para Cuba Pero no dice Que por culpa De los castros No hay azúcar Porque lo hace Para entretener Para que tú te rías Jugando con la cadena Pero no toco Es el mono La gente dice Que los cubanos Sonidos Entiendes Para que El cubano Se ríe Es su desgracia Oye El apagón El mismo programa Que el de Pateando la lata Toca Gustavito La luz Pasa Pasa Dice Calotero No, no, no Si me voy rápido Y todo el mundo Ese pueblo De citarronica Ve con leche Lo ha manipulado Una mente macabra Que es el departamento Ideológico Del partido comunista A través de la inteligencia Pero nosotros Sabemos como funciona MPL MDL ¿Por qué llevas Esa máscara? Otra Tú eres nuevo aquí MDL Eres nuevo El Luis Silva Un agente de inteligencia Está diseñado para eso Es como la barra De cambio Del reactor nuclear Los problemas El pueblo Dice Vamos a ver Papá Pámino la tiró buena Y ahí va el pueblo Pámino Oiga A usted le gusta el que Mira a ver Que usted es diabético Que ahí están Los médicos en España Preocupados Dele suave Compadre Uno se muere No se muere Solo a ver Yo te veo ahí La muerte No es final de la vida Esto pasa a otra dimensión Distinta Así ¿Ya? A lo mejor La otra dimensión Es mejor que esta No hay chivato No hay ingrato Me va a dejar Me va a dejar un pedacito A mí Y lo va a probar ¿Verdad? No Si usted me comió la mitad Ay Me comió la mitad Ten cuidado Ten cuidado Si te cogen El combinado Esa debilidad Ahí quedas En el convento Oiga Si en el convento Se enteran De eso Eso te cuesta Oye Claro que sí Esa es la idea De ellos Divide y vencerá Ya más nada Eso es Si mañana Manuel Milani Me manda a buscar Y está dispuesto A hacer coalición Con el partido Republicano Martiano Con todos los hombres Que yo tengo Dentro y fuera De Cuba Cerramos filas Él sigue con su consejo Para la guerra Que no va a pelear Ningún lado Pero nos unimos Por Cuba Nos unimos Por la patria Yo digo Que por encima De la patria No debe haber Ninguna diferencia Ni debe haber protagonismo Ni liderazgo Ni ambiciones de poder Vamos uniendo Por la patria Y una vez La patria libre Que rescatemos A Cuba E instablemos A la república Esa nueva Cuba Que queremos Cuba libre Democrática Y soberana Entonces cada cual Sigue Con lo que quiera Aquí no es unido En la uniformidad Estamos planteando Estamos planteando En la plataforma Concilio cubano Unirnos como hermanos Para salvar la patria Y llevar a nuestro pueblo La libertad ¿Por qué no me aceptas El reto De unirnos como hermanos Para salvar la patria Y llevar a Cuba La libertad Si él dice Que tiene una finca En la república dominicana Que la ponga a disposición De la causa Para ir entrenando allá Y antes de diciembre Estamos liberando Cuba Gruzón El plan Lo bailaste Casi completo Te ponen aquí Te da energía El azúcar Unos 30 años Yo quiero que lo que hay aquí El lujo Y la propiedad Que hay aquí en Miami En el estado de unido Que esté ahí La valla hoy una pregunta una pregunta caballero y las claras las claras andan por ahí más nunca había una claridad aquí hay claridad yo no mira el diablo no recibe la palabra de dios ya donde llega el espíritu de dios ya no se va el diablo nunca quiero unirse con dios es como yo vamos a 32 antes vivía en la mentira ahora vive en la verdad el bro que pide es un tal fidel castro coño que pena que no puedo ver las claras está aquí no a mí me gusta arriesgarla no 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 es el gol de dios la orden se tírese que brusón no más con ustedes hablen porque ustedes escriban brusón va a saber quiénes son ustedes entonces lo van a echar mal tú sabes lo que decirme a mí en un debate que tuve con el general carlos gondini fernández con el hallado colomé y barra en el alcantarín jefe cárcel de prisiones y guzmán director de cárcel de presión asesino y la la capitana mayor rosa la jefa de todos los puestos médicos de cárcel y prisión es imposible entenderse contigo es más vamos a suspender la conversación está porque tiene un poder de convencimiento que ahorita hasta nosotros nos metemos a controlar y tres horas más comandantes ya me voy a decir eso llévate lo que este hombre ahorita yo me pongo en contra del partido comunista y voto encarnado el partido comunista y me meto por si tú pero no bien pronto general pues sabía que es una mierda que sólo funciona ya que ya son brusón espera un momento espera un momento me están pidiendo la gente que cuente la historia del remolcador vamos a contar esto aquí mira eso aporta mañana mañana sí porque tú te vas por tu tema del mundo mañana te emociona mucho quién mañana le voy a decir suave que ya me voy un minuto mañana le voy a decir de dónde salió la idea de llevarse el remolcador 13 de marzo de dónde salió el refresco que le dieron a sereno en qué guau y está recogieron en los puntos que los recogieron y quiénes eran los integrantes quiénes fueron los muertos y quiénes son los sobrevivientes y quiénes los mataron si hubo genocidio porque mañana lo cuento ya bueno bueno para adelantar le hago jorge aberto hernández habla mi hermano por parte madre el que me sigue a mí de los jarones yo soy único hijo del matrimonio de mi mamá todos mis hermanos son en grande tengo un hermano brusón pero por parte padre ya no bien estos hermanos míos nacieron en la habana son habaneros yo nací en el oriente cubano jorge aberto hernández habla fue uno de los promotores junto a raulito el capitán del remolcador 13 de marzo que hicieron todo ya entonces busquen a jorge aberto hernández y busquen a raulito el patrón del remolcador hay algo que voy a contar aquí el trabajo el trabajo vivía en el trabajo por la fiscalía de la república y fíjate si en cuba se ha perdido lo último que voy a decir esto lo estaba hablando con el brujo anoche oye brusón hace falta que tú no me llames más de madrugada si ven pero no me llames de madrugada va a llamar a las 3 de la mañana y ahora te va a botar de la casa la seguridad me dijo yo no sé para qué tú buscas gente yo buscas de llena gente comiéndote todas las cosas el mundo cagando y mierda allí hablando mierda cuando el fin de cuentas a ninguna esa gente le vamos a hacer nada aquí es peligroso eres tú mira tú solo eres un opositorio tú solo eres un contestatario tú solo eres un movimiento tú solo eres un partido y tú solo eres una revolución que no tienes loco ya ya no sabemos lo que vamos a hacer ya no nos podemos fusilar porque te conoces en Francia te conoces en Europa en todos lados ya, 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 ya haz café, dale óyeme chicos todo el que entra nuevo que me pregunta lo mismo ¿por qué me cubro la cara? es tan enigmática la capsulla esta, la capucha es tan enigmática la capucha caballeros caballeros quieren comprar capucha que diga el nombre encapuchado para ver denme idea para buscar dinero aquí hacer un movimiento encapuchado los encapuchados en vez de clandestinos los encapuchados por cubos libres ya y alto punto se pone una marca usted quema un latón de basura le da candela a un almacén le da candela a un objetivo militar y es encapuchado ya para que no te vean la cara hay que echarlo todo a fuego hasta el late Daniel Torres te ha aparecido nuevo no es enigmática es solo símbolo de cobardía ahí mira me apareció una clarita aquí no, eso no es cobardía ¿tú sabes lo que es cobardía? te voy a explicar lo que es cobardía no me interrumpas maestro por favor cobardía es pararse en un juicio y cuando el tribunal en la causa 1 del 53 a tu comandante le leyó la sentencia de 15 años de privación de libertad se echó a llorar y dijo ¿cómo me van a sancionar a 15 años como si yo fuera un elefante? como si fuera un mastodón pasarme yo toda mi juventud debajo de la sombra así dijo tu comandante este que trae máscara aquí nunca le pidió clemencia al verdugo que un día pidió clemencia clemencia en Cuba que fue Fidel Castro cuando se sancionó a los presos políticos los abogados de Cuba no tienen dignidad porque todos son del hedor si yo hubiese sido abogado yo llevo la historia y me absolverá en pleno juicio digo permítame leer una frase de nuestro líder el comandante en jefe sobre el tema de la sanción y ahí le hubiera leído usted le está pidiendo 25 años a estos muchachos como si ellos fueran unos elefantes miren las mismas palabras de Fidel Castro cuando pidió clemencia en el juicio en la causa 1 del 53 no hay cojones para hacer eso porque son todos del hedor son de ellos además a mí que los van a fusilar no no a mí me tienen que fusilar no hay cojones son de G2 son de Espartino y la otra cosa y la otra cosa y si los va a sancionar espero que usted les dé las condiciones que tenía el comandante jefe cuando luchó contra Batista miren lo que escribió el mismo aquí en la prisión fecunda su carta hoy voy a comer langosta con espagueti vino buenos chocolates bombones un buen habano y un buen café estoy en un hotel que más puedo pedir hotel de 5 estrellas yo creo que esas mismas condiciones se las va a dar estos muchachos que eran las mismas condiciones si dándole Batista esas condiciones en una cárcel el pueblo de Cuba se lanzó para derrocar una tiranía cuánto más no tenemos hoy razón para echar esta donde esas condiciones no existen lo que pasa es que aquí no se sabe luchar se lo leo allí al tribunal aquí está mira aquí está mira puño y letra de Fidel Castro vamos a ver si reflexionamos en este tribunal los quiero mucho se me cuidan chau chau